Mira que no está el dinero tío Hostia, el tren Ya así todo el tren Están peleando ahí, eh Vale Yo volví un ataque Ahí viene un marcado, ahí viene un coche, eh Tiene un coche ahí, sí Aguante Uh, no lo puedo creer Oh, está acá, está acá Abajo Mira, 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 me vine a buscar acá, este Mira para este lado ¿Dónde está? Javi, a la izquierda, a la izquierda Ahí entró en el fondo De la mi cara a la izquierda Primero, vamos, ahí Ahí Sí, ahora me lo, ya estoy cayendo Que los parió De pasta, tipo de pasta Va, ganamos, ganamos Bueno, bueno, bueno Bueno, no maté a nadie, eh Un desastre No, que no Siempre 1300, chaval Sí, sí Era buena estrategia, el rey No te acaso tanto los dedos ahí con el mando Oye Alberto, si te haces ilusión, podemos hacer una extracción, eh sí ya hay coronas las coronas si, dan pasta y dan si 3-4 coronas y está siempre en los primeros 225 minutos esperate que voy a mirar un minuto salvo que voy a calibrar el arma y buscar agua un minuto un minuto un minuto ya vengo un minuto 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 ¡Gracias!